Confirmada la asistencia de los 12 candidatos a la alcaldía de Barranca Bermeja en la decisión, debate de enlace televisión que por 16 años ha sido punto de referencia para que los barranqueños conozcan a los aspirantes y sus propuestas. La metodología de este ya fue socializada con delegados de las campañas. Me pareció inclusiva y cronológicamente bien programada. Me parece que agota todos los rincones de la dinámica de un debate, con toda la rigurosidad y análisis que podamos tener en pro de la comunidad. Pues es una gran oportunidad, incluso hasta para el candidato, porque nos dan a conocer, así Barranca Bermeja da a conocer sus propuestas, lo que él quiere hacer por los barranqueños. Y pues damos gracias al canal Enlace que nos tuvo en cuenta en esta oportunidad, porque pues es un gran evento para nosotros y tenemos que aprovecharlo. Bueno, la propuesta del debate de enlace de televisión me parece bastante interesante e inclusiva, porque pues teniendo en cuenta que son 12 candidatos, es importante que toda la comunidad barranqueña tenga la posibilidad de escuchar a todos y pues hacerse una idea de quiénes son esas personas que se están lanzando para tan importante puesto político. En la decisión, los candidatos tendrán la oportunidad de exponer sus propuestas y responder algunas preguntas basadas en su plan de gobierno, así como preguntas planteadas por los ciudadanos. Es muy importante que todos los barranqueños podamos conocer los planes de gobierno que cada uno de los candidatos tiene, especialmente de Pol Solórzano, que tiene seguridad, empleo y progreso para Barranca Bermeja, para que todos conozcan este importante proyecto que es recuperar nuestra ciudad, que tanto lo necesitamos, sobre todo en materia de seguridad. Para nosotros es muy importante el tema de los debates, debido a que es una oportunidad de presentar nuestro programa de gobierno y las ideas de desarrollo que tenemos basadas al plan de ordenamiento territorial, que es una de las fortalezas que tiene el candidato para llevar a la ciudad a un desarrollo real y sostenible en el tiempo. El hecho de que un candidato participe en contiendas de debate con sus conventores políticos da transparencia, da libertad de expresión y un buen ejercicio a la democracia. Este domingo 24 de septiembre usted podrá ver el debate por Enlace Televisión, escucharlo por la voz del petróleo y conectarse a través de la página de Facebook de Enlace TV y más de 10 medios digitales aliados a la decisión, donde por primera vez los 12 candidatos estarán cara a cara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!